Música Música en vivo, decenas de bailarines, coros de adultos y niños y las voces de Filippa Giordano, Anabella de la Mora, Stefano Guadagnini, Marcelo Giordano y Gerardo García Cano fue lo que conjugó el espectáculo especial por el décimo aniversario de la producción monumental Carmina Burana. Música en vivo, decenas de bailarines, coros de adultos y niños Se iluminó el escenario del Auditorio Nacional, en cuyo piso, sentado de espalda al público, portando solo una especie de falda, apareció Valentino Suchetti, primer bailarín del Royal Ballet de Londres, cuyos brazos primero y después todo el cuerpo fueron moviéndose al ritmo del bolero de Ravel, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto. Tras 15 minutos de sinuosos aplausos, el bailarín salió del escenario, las cortinas se cerraron y al abrirse de nuevo, la pantalla en la que antes se proyectaba una especie de sol rojo, fue reemplazada por una plataforma de la que 80 integrantes del coro en armonía vocalis, uniformados con hábitos con capuchas color blanco, entonaron o fortuna. A la par, la mayoría de los 58 bailarines de danza contemporánea de Cuba que participaron, ocuparon el espacio de abajo para demostrar con fuerza y coordinación por qué provienen de una de las instituciones dancísticas más importantes del mundo, con la coreografía de Jorge Céspedes, al ritmo de la música de Karloff, compositor austriaco del siglo XX, basado en poemas goliardos sobre el amor, el renacer y el gozo. Un grupo de 30 niños del coro infantil Scola Cantorum de México, con las mismas túnicas que el coro mayor, también prestaron sus voces en un par de ocasiones, así como los cantantes internacionales cuya participación resultó breve pero majestuosa, por lo que al final de la función de una hora con 20 minutos de duración, fue muy aplaudida al igual que el total de los 250 artistas que conformaron este histórico espectáculo. ¡Gracias!